Esta canción la interpreta Chabla Vardas y la voy a acompañar porque me lo pidió. Cuando tú te hayas ido, me volverán las sombras cuando tú te hayas ido con el dolor a solos. Época del idilio de las felices horas cuando tú te hayas ido, amor, me volverán las sombras. La penumbra vaga de la pequeña alfoba. Cuando una tibia tarde me agarra y si abastó. Te buscarán mis brazos. Te buscarán mis brazos y aspiraré en el aire. Te buscarán mis brazos cuando tú te hayas ido, amor, me volverán las sombras. Te buscarán mis brazos. Te buscarán mis brazos. Te buscarán mis brazos. Te buscarán mis brazos. Te buscarán mis brazos y aspiraré en el aire. Te buscarán mis brazos y aspiraré en el aire. Te buscarán mis brazos. Te buscarán mis brazos. Te buscarán mis brazos. ¿Qué les pareció?